¿Qué estás mirando? Me estoy escuchando atenta. Bueno, a vos te para, me dijiste que también te están parando en la calle y algunos te hacen preguntas, y algunas hasta son tan raras que decís dejame que te averigüe. Claro, tengo que investigar a veces. Exactamente. Lo tengo todo en mi cabeza. Yo ayer estuve hablando y hoy también sigo con mis abuelos. Che, pero me acuerdo de mi abuela porque uno lo hereda de los abuelos normalmente. Porque antes creo que nos pasábamos mucho tiempo con nuestros abuelos, ¿no? Porque los abuelos estaban más tiempo en la casa, se retiraban. Nos criábamos con los abuelos también. Nos criábamos de alguna manera con los abuelos. No lo disfrutábamos. Hoy ya el abuelo sigue laburando, adelante. Cambió la vida, todo está bien. Y le cambió la mentalidad al abuelo también. Le cambió la mentalidad, bueno, está todo bien. Nosotros vivimos algo que por ahí hoy se vive de otra manera. No sé si mejor o peor. Pero yo me acuerdo a mi abuela revolcándose y agarrando, agarraba, no, pero lo que hacía era, yo te digo, agarraba y decía, ay, el dolor de hígado, me duele el hígado. Yo ni sé bien todavía dónde está el hígado. Pero mi abuela parece que había abierto un par de personas. Este es el hígado. Este decía, me duele el hígado. Y la veía dándole al té con limón a lo loco. Y aparentemente, por lo menos, yo lo que me acuerdo, que al otro día estaba impecable con su bolsa, los ruleros puestos y al carnicero, verdulero, panadero, el que vendía la sabe. Entonces parece que lo resultaba. ¿Será mito o será realidad? Sí. ¿Te duele el hígado? ¿Es verdad que tomando té de limón se te cura? ¿Querés que te conteste? No, quiero que la gente primero diga lo que piensa y que vos después nos digas si es verdad o no. ¡Da! ¡Rer, 10! Cuando se tiene un ataque al hígado, nada mejor que un té con limón. ¿Mito o realidad? Es realidad, ¿es verdad? Mito. Sí, dicen que sí. ¿En realidad? Es mito, es un mito. Es un mito dulce, es un mito. Y porque es una usanza de los ancianos como yo. Bueno, ¿qué dice? ¿Y qué pasa? ¿Coincidís? ¿Qué? Yo sufría ronchas, me salía, entonces mi mamá me hacía... ¿Ronchas? ¿Lo picaron las hormigas? Ronchas en la cintura, en la parte del lástico de la ropa interior. Entonces mi mamá me daba, a las 7 de la mañana, me daba un vaso con limón y agua tibia y yo me tenía que acostar del lado del hígado. ¿Y lo tomabas? Lo tomaba todas las mañanas y pasó el tiempo y no me enseñaron nunca más. ¿Pero eso era chico? Era chico. Bueno, la verdad, a ver, esto es una realidad, ¿sí? El té, y no solamente el té con limón, sino el té de limón es mucho mejor, más eficaz. El té de limón es el que alguna vez contaste. Claro, en un jarrito ponen tres dedos de agua y ahí exprimir dos limones, ¿sí? Con cáscara y todo, lavarlo y con la cáscara y colocarlo en el agua a hervir. Dejarlo mucho tiempo, ¿sí? Bastante, porque después toma hasta el olor de un remedio el té de limón. Y de verdad es súper desintoxicante. A lo mejor vos te intoxicaste de alguna manera con algo y lo que hace es mejorar el funcionamiento de la vesícula, ¿eh? El limón. Ah, mira. Entonces, aquí va muchísimo. Esto es una realidad y lo usaban, como decía Ari, nuestras abuelas, ¿eh? Para el hígado. Así que el té de limón, agarran el limoncito, así con cáscara y todo, y lo colocan en un jarrito, ¿sí? El té de limón es si no esté con limón. Entonces, son un limón cortadito, un cubito, agua, con la piel, con la cáscara, con todo. Con todo, así como está el limón. Lo haces hervir, después lo dejas que se enfría y después te lo vas a tomar. No lo endulcen, no le pongan nada, ni edulcorante, ni azúcar, nada. Así como está, y caliente hay que tomarlo, ¿eh? Hay que tomarlo caliente y varias tazas en el día. Y tío y limón, ¿puede servir también? Sí, puede servir, pero la verdad que si vamos a atacar directamente el problema del hígado, es el limón el que funciona para eso. Y te hago una pregunta, Purita. A mí, por ejemplo, yo soy, me encanta, digo, este limón, por ejemplo, si estuviera acá hablando con vos, que yo hago así... Lo podés comer. ¿En serio? ¡Ay! Sí, 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 hay gente que le gusta, no pasa nada. Está bueno. Bueno, pero realmente el agua caliente con el limón, ¿sí?, hervido, saca toda la sustancia del limón, pasa toda la sustancia del limón al agua, cara de alegría pone. Y al tomarlo, bueno, limpia la vesícula. ¿Eh? Muy bien. No, limpia la vesícula, ayuda al funcionamiento de la vesícula. Perfecto. ¿Sabés otra que me dijo una vez, estaba en una reunión yo para lo del hígado? Sí, en muchos lugares. Estuve en muchos lugares, estuve en algunas reuniones, mucho asado. Cuando uno hace asado, después se queda mucho tiempo hablando con la gente y sale lo mejor de la gente al final. Y uno me dijo, yo cuando termino esto, termino con el hígado a la miseria, estos asados que parece que hay, se tome y demás, me dice, para mí el limón no sirve. Bueno. Bueno, yo te digo lo que me dijo Don Chaupa, se llamó. Y bueno, ¿lo probó? Don Chaupa. Callos de limón, de perejil, dice. Callos de perejil que ha sido, en infusión. Para el hígado. Se los comía entero. Bueno, vamos a averiguar. A veriguar. Por ahora, el limón es el hígado. Ah, este es mortal. Mi abuela, no tanto, mi tía María, fanática del chocolate, pero fanática. Iba agarrando kilos a lo loco. Una vez la sacamos a rodar. En serio. Le daba, en serio, no sabía. Pero ella seguía, y ¿sabés lo que decía? Arielito, el chocolate negro engorda, pero el blanco no. Por eso como chocolate blanco, porque no engorda. Esto es verdad. ¿Qué pensamos ahí en la calle? A ver. Para no engordar, mejor el chocolate blanco. ¿Mito o realidad? No, no es mejor. Realidad. Mito. Mito. Para mí es mito. 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 ¿Y qué pasa? Yo lamento decirles que es un mito. La gente que piensa que el chocolate blanco engorda menos, no es así, ¿eh? No. Engorda más que el chocolate negro. ¿Tiene fama blanco de ser el peor chocolate en cuanto a la salud? Sí, porque es más puro el chocolate negro. A ver, cuanto más cerca del chocolate amargo estamos, más pureza tiene el chocolate. Está bien. Dice que es más negro y más amargo. Y más amargo, menos azúcar. Así que, a ver, yo siempre le aconsejo a la gente, si quieren comer un chocolate, no está prohibido un chocolate por día. Es buenísimo comer un chocolate. No, ahora iba a decir la cantidad. Un chocolate chiquito, ¿sí? Está bueno comerlo, ¿por qué? Porque te estimulan las endorfinas, que son estas hormonas que nos ponen de buen humor, de buen ánimo. Y a las mujeres, sobre todo, nos agarra a la noche ganas de comer alguna cosita dulce. Dulce, después de comer, ¿no? Después de comer. Hay dos cosas. Eso, a mí, por ejemplo, me pasa eso. Algo dulce, es que soy gay, ¿qué? Porque dijiste a las mujeres. Bueno, en general a las mujeres. Hay excepciones. Acá tenemos una excepción. Los hombres no tanto, pero las mujeres. A ver, yo tengo dos teorías de esto. Una es que se relajan después de todo el día y al relajarse, quieren gratificarse con algo dulce porque es lo que te levanta un poco el estado de ánimo. Claro, está bien. Y la otra cosa es que nos baja la glucosa en la sangre en algún momento y necesitamos esta cosita dulce. Ah, también yo me acuerdo las mujeres embarazadas y demás, era darle un pedacito de chocolate y demás y el bebé se mueve eso porque... Ah, claro. Sí, algo dulce. Sí, es un estímulo. Un estímulo para el bebé. Es un estímulo porque, bueno, se alimenta a través de la placenta y debe llegar el estímulo. Si al bebé le gustaba el chocolate, se mueve. Si no, también vos dices, no me gusta. Pero vos fijate que los chicos, ¿sí? Lo que más comen son cosas dulces. Tienen desarrollado el paladar dulce antes que el otro paladar, o sea, de la comida salada. Porque a través de la leche materna, ¿sí? Y el dulce es un estímulo de verdad para los chicos muy importante. Y esto de darle y que se mueva tiene que ver a lo mejor con este estímulo. Bueno, bien. Bueno, así que mitos, señora. Mito. Mejor chocolate y negro. Mucho mejor. Mejor que el blanco con leche. Sí, y la cantidad que tienen que comer por día es un chocolatito como los que vos promocionás acá. Ah, sí. Un chocolatito. Una porción, sí. Una porción de chocolate chiquito. O dos bloquecitos. Claro. O dos. Ay, todo eso. No, 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 no. Eso terminaste de contar. Bueno, venden las barritas, ¿eh? Venden las barritas. Sí, este que te voy a preguntar es más moderno. A ver. Sí, porque viste que ahora se ponen cosas de moda, va la gente al restaurante o en la casa, y todos están con el achito balsámico. Achito en el supermercado, achito, 10.000 achito balsámico. Y te dicen, el achito es mucho más sano que el vinagre. Es como que el vinagre en la góndola, de hecho, te pone el achito y el vinagre allá abajo, tirado. Ya no existe, pobrecito. Como con un ancla, como diciendo, esto es una porquería. Es el achito. Hay diferencias nutricionales. ¿Es verdad que el achito, entonces, de balsámico es más sano que el vinagre normal? En la calle, ¿qué pensás? Y después escuchá la purita que te va a decir la purita. A ver. El achito es más sano que el vinagre. ¿Mito o realidad? ¿Realidad? ¿Es realidad? No, no es más sano que el vinagre. ¿Realidad? ¿Realidad? Es una realidad. Mito. ¿Y entonces? Ay, Ariel, Ariel, esto es un mito. Ahí había, al principio, mucho realidad, realidad. No, es un mito. A ver, no hay diferencia nutricional entre el achito, ¿sí? Y entre el vinagre. El achito y vinagre no hay diferencias nutricionales. La única diferencia de esto es el sabor, ¿sí? Y la fermentación. Este es dulce, ¿no? Es más dulce y la fermentación es diferente. Vos tomás todo, te va a salir una dulce, de tanto ácido que tenés en el tomo. Entre el limón, el achito. Bueno, la realidad es que cuando nosotros usamos más achito, por el sabor, a mí me gusta más el achito, en realidad el sabor me gusta más, ¿sí? Diferencias nutricionales no tenemos. No hay. Pero lo que hace es reemplazar un poco el aceite. Entonces, en una ensaladita, en vez de salir a pasear con el aceite por la ensalada, pones una cucharita más. Ah, es decir, usás más achito, que es más amable, y con eso usás un poquito menos de aceite. Tiene calorías, ¿eh? Pero la verdad que no hay diferencia. No hay diferencia. Es el sabor. No es más amable. Es el sabor, nada más y... No. Sabés que antiguamente, yo les cuento si quieren saber, el achito balsámico se usaba casi directamente como un licor en Italia. Y era un regalo de nobles, ¿sí? Las familias hacían el achito, y podías tener achitos balsámicos, que es un, digamos, un vino, vamos a decir así, que se picaban, para decirlo, barriles, que se iban cambiando de barriles a través de los años, y por ahí tenías un achito que tenía 50 años. Ah, añejo. Añejo. El método tradicional. Hoy se hace achito con un método que en un mes tenés el achito. No es como antiguamente 50 años. Y era un regalo que se obsequiaban entre los nobles, como regalos de cuando casamientos, se casaban, y se regalaba esto, botellitas muy chiquitas. ¿Saben cuánto sale un achito real? No, este de 50 años, así de... Algo, un achito tradicional, cuando le dices que tiene 30 años, o 10 años, 15 años, ¿sí? No es algo que existe mucho, es como un licor, para que en tiendas, es algo para disfrutar, y hay que saber mucho para poderlo disfrutar, porque si no, se alcoete. Sí, aproximadamente, vamos a decir, 500 dólares. ¡Sí! ¡Wow! Botellita chiquitita. Ese es el tradicional. Bueno, los métodos industriales hacen que el achito... Y el sabor, seguramente, es totalmente... Es un elixir, un elixir, Ese es algo que lo probé, y decís, mam, esto no lo probé en mi vida, ¿qué es esto? Y le ponés una gotita. Se ponen unas gotitas, se utilizaban casi solos, alguno arriba de un queso muy especial, etcétera. Mirá, muy especial. Esto es el achito. Yo les digo a la gente en las casas lo siguiente, si querés mejorar tu vinagre a veces, y no tenés el achito, agarrá y ponéle un poquito de azúcar. Ya sé, por las calorías me dirás, bueno, pero es apenitas un poquito de azúcar, y lo mejora el vinagre en la ensalada, de una manera impresionante. Probálo ahora. Ensalada del mediodía, le ponés a tu vinagre, ponés vinagre, un poquito de azúcar, la sal, el aceite, mezclarlo y meterlo, vas a ver que es mucho más rico en la ensalada. Y también un aderezo con acheto, que es muy rico y muy bueno, es agregarle un poquito de mostaza, porque la mostaza tiene muy poquitas calorías, entonces es uno de los aderezos... Que dan sabor... Que dan mucho sabor y está permitido en un plan saludable. No mayonesas, pero sí una cucharada que no engorda. Que no engorda, tiene nueve calorías una cucharada, y lo puedes mezclar. La mostaza más el vinagre más el aceite se llama aderezo francés. Y mi abuela sí se ponía loca con el congelador. ¿Por qué? Porque me decía, no congeles que los alimentos pierden las vitaminas, pierden las vitaminas, lo dijo el doctor. ¿Es verdad que cuando congelás los alimentos pierden las vitaminas? ¿O es un minero? A ver. No hay que congelar los alimentos porque pierden las vitaminas. ¿Mito o realidad? Mito. Permiso, mito. Realidad. Mito. Realidad. Para mí es mentira. ¿Y? ¿Y? Ay, chicos, chicos, chicos. ¿Qué pensaste? Esto es un mito. No, el... ¿Por qué? A ver, la forma de descongelar las verduras, esto es lo importante para mantener los nutrientes. A ver. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de descongelar las verduras directamente al agua, hirviendo, y no dejarlas en una mesada? Entonces, de esta manera sí mantenemos los nutrientes. Si nosotros descongelamos y la dejamos en una mesada, de una bacha, de una cocina, ahí perdemos más nutrientes. ¿Y si descongelo? Directamente al agua. Y si no en la heladera, podés descongelarla, pasarla a hacerla de descongelar. Bien. Tiene que ver la conservación de nutrientes de la verdura congelada, a veces es mucho mejor que la verdura que compramos en verdulería. Por la manipulación que... Ah, porque las congeladas, está bien lo que decís, son las que directamente del campo se sacan, plum, y se congelan. Exactamente. Se limpian y se congelan. Así funciona. ¿Vos sabés? ¿Vos sabés esto? Te cuento a vos, Purita, la onda de que la gente se quiere alimentar mejor, más sana y demás. Pegan todos lados. Hay restaurantes que lo que están haciendo, ¿sabés qué es? ¿Viste que cuando uno corta la manzana, la pera, las cortás, la dejas ahí, al aire libre, buena heladera, pierde sus nutrientes. Claro, se oxida. Entonces, ahora está de moda agarrar, armo la ensalada, te la armo en el momento que pedís, corto el tomate, el pepino, ta, 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 y te lo doy. La ensalada de fruta en el momento. Pero bueno, si hay mucha gente... Bueno, sí. Para no... Es así para que no pierdan vitaminas y demás. Apenas vos cortás una naranja... Los antioxidantes. Si apenas cortás una naranja, ya cortás la mitad, ya se oxidó y perdió el 50% de la vitamina C. Pero escuchame lo que te digo que está de moda en el mundo. Es buenísimo. Vos pedís la ensalada, vas a un lugar y hay unos señores con guantes, con todos los vegetales, las frutas, lo que sea. Vos pedís esto, 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 el tipo agarra, la señora agarra, pila, corta, pum, pum, te la ponen en un gol, toma, cómela. Como el sushi, que te lo arman en el mundo. El sushi es por el arroz que no queda... Al saladman. Pero igualmente el tema de las ensaladas está buenísimo y tampoco lleva tanto tiempo porque cortan el momento. Está bueno. Hay que tener cantidad de gente si vendes 100 ensaladas... Y sería buenísimo también cortar con la mano, ¿no? Con guantes y con la mano mantenés todavía más los nutrientes. Está bien. La luchúa con la mano, ¿sí? Sin oxidación con el cuchillo. Como el mono. ¿Es el efecto el cortar con el cuchillo? Oxida. Claro, oxida. Che, esto, hay mucha gente, viste, yo corrobo mucho acá y la verdad que no sé si es verdad al final. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Sí? Mirá, porque estamos con los arrepos, los reposos, los diferentes reposos, los repositos de brucela, el brócoli, el coliflor, reposo blanco, rojo, verde. ¿Es verdad que el brócoli previene el cáncer? ¿Sí o no? ¿Vos qué opinás en la casa? A ver. ¿El brócoli previene el cáncer, mito o realidad? Es una realidad. Me imagino que no, no sé, la verdad no tengo idea. Mito. El mito. No sabía contestarte, pero me parece que es mito. Te digo, la verdad, estoy enterado del tema, habría que estudiarlo bien y en base a eso se sacarán sus propias convulsiones. Yo por el momento no tengo idea. ¿Y qué piensas? Es realidad. Sí, es realidad. ¿Ustedes recuerdan que hace poquito hablábamos también de los repositos bruselas cuando decían este plato tan rico el otro día? Bueno, es del grupo de las crucíferas. Todas las crucíferas previenen el cáncer, tienen una sustancia activa que ayuda a prevenir el cáncer. Entonces, ¿qué cantidad tenemos que comer? No hay hábito de comer este tipo de verduras en las casas, pero bueno, vamos a empezar a incorporarlos. Los arbolitos para los chicos, ¿sí? Que los llaman brócoli, que acá están, los arbolitos, que a los chicos les encanta. ¿Para uno o en uno? No, es mucho. Es mucho, Dani. Te sale en flor en la cabeza. Claro. Además, no es solo eso. La mitad me lo pongo. Sí, yo también, picando voy comiendo. Bueno, pero te va a hinchar si comes tanto. Si tenés hábito, bueno, pero si no tenés hábito, seguramente te va a hinchar un poco la panza. Pero, y hay que hervirlo, bueno, esto sabe más que yo, que hay que hervirlo y al dente para no perder las posidades. Cuanto menos los cocines, mejor. En algunos países los comen crudos. Directamente están en los salad bar crudos ya. Bueno. Si no tienen ni tratamiento térmico, están bien lavados. Lavados, sí. Y vienen salados. Hay una tendencia a comer la verdura cruda, viste que antes de la espinaca no se comía. Claro, pero antes no se comía espinaca cruda y ahora se comen ensaladas. O sea, hay una tendencia. Sí, sí, sí. A remolacha también, rayada. Es verdad, rayada. Es muy rica, la remolacha rayada está buenísima. Mezclada con zanahoria. Es verdad. Así que bueno, pueden comerlo porque previene el cáncer y son buenísimos. El grupo de las crucíferas, anoten su cuadernito para no olvidarse, señora. Crucíferas previenen el cáncer. Sí. De intestinos para los hombres es muy importante esto, che, de cómodo y demás. Sí, claro. Las sardinas. Sí. Viste que hay sardinas en lata, frescas, diferentes. Estas sardinitas que son un vicio con un pancito de sardinita. Y un poquito de manteca. Las sardinas son importantes porque según dicen tienen una gran, gran, gran cantidad de calcio. ¿Es verdad o no que aportan calcio? Ah, bueno. ¿Perecedor no? A ver en la casa qué pesa. Las sardinas dicen que son una importante fuente de calcio. ¿Es mito o es realidad? Realidad. Realidad me parece. Realidad. Creo que es realidad. Realidad. Bueno, les cuento que esto es una realidad. Las sardinas tienen mucha cantidad de calcio y es una muy buena opción para la gente que no toma lácteos, que no consume lácteos. Entonces, ¿cómo hacemos para suplementar este calcio, este mineral tan importante, sobre todo en edad de menopausia o mujeres que están entrando en la menopausia para no sufrir osteoporosis o osteopenia? ¿Qué hacemos? Podemos comer sardinas, podemos también consumir semillas de sésamo, acá tenemos. El sésamo integral. El sésamo tiene, el integral tiene gran cantidad de calcio en la composición, ¿sí? Para la gente que no toma lácteos. Y si tomás lácteos y querés adicionar o sumar un poco más de calcio en tu alimentación, podés consumir sardinas. Las sardinas. Porque hay gente alérgica a los lácteos, a la lactosa. Claro, a la lactosa. Entonces, estos datos están muy buenos. Sí, si tenés intolerancia a la lactosa de la leche, podés consumir sardinas. Más las mujeres, como vos dijiste, tantos líos. Mi vieja me acuerdo que andaba con la leche de soja, de todo, no sé, para... Con la menopausia, con las diferentes... Claro, a ver, el tema de la osteoporosis en la menopausia tiene que ver con esto. Si nosotros, desde adolescentes, cuidamos a nuestros chicos de tomar leche o tomar algunos alimentos que contienen más calcio, vamos a prevenir para la adultez la osteopenia o la osteoporosis. Una vez que está incorporada, ya está instalada la enfermedad, es mucho más difícil sacarla. Por eso hay suplementos de calcio que te dan los endocrinólogos, ¿sí? Por eso hay que prevenir. Siempre con alimentación se previene, pero desde toda la vida. Cuando se insta en la enfermedad, bueno, se puede hacer cuidados paliativos, ¿eh? Entonces es importante darle lácteos calcio a los chicos cuando lo absorben, que es cuando son chicos, de a mí no lo absorben. Aparte de los 15 años, 16 años... no forman parte de ellos. Claro, aparte de los 16, 15, 16 años, empezar a consumir más calcio para evitar la enfermedad cuando somos adultos. Ah, este me hace mucho recuerdo de chicos. ¿Cuál? ¿Quién en su casa tiene sifón y quién no? ¡Ah! Me encanta el sifón. Siempre. Yo... Toda la semana, los lunes. Yo recibo al sifonero todo el tiempo, pero acá hay un mito que no sé si es verdad o no, pero a este no me interesa lo que sea, porque sigo con el sifón a muerte. Y en mi casa no me dejan llevar. Ahora el sifón, cuando viene gente, no lleves el sifón a la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era nuestro súper disfrute? ¿Cuál? 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 No, aparte, yo después te cuento las locuras que hacíamos, pero era el camión, el sodero, chirichiri, chirichin, subirse al camión. Éramos re chicos y ir tomándole todas las sodas. ¿Viste que antes las sodas venían sin protección, ahora traen un córtico arriba, un córtico. No venía y le íbamos al sifonero, le hacíamos en el espejo retrovisor. Sí. Viste, hay que tomar soda del sifón. Todavía a veces el odio en mi casa me reta, no, yo alguna vez lo hice. Con el sifón, ¿engorda la soda o no? Porque es mito o realidad. ¿Qué pensás? ¿engorda la soda? La soda engorda, mito o realidad. Mito. Si la soda engorda, yo tomé, me tomé toda la soda del barrio. No, no creo, sacando que se tomen cantidades como la gaseosa, si no, no creo. No es que engorda, hincha. No, mito. Es un mito. Bueno, ¿y? Bueno, Ari, es un mito. Mito. La soda no engorda, lo que hace es hinchar, ¿sí? Por el gas que contiene. Ahora, si usted me pregunta, señora, ¿puedo tomar gaseosa o soda? Yo prefiero que tome soda, sacándole un poquito el gas, porque no tiene colorantes, conservantes, sí, como la gaseosa. Pero te hincha y te deshincha. Te hincha y te deshincha, pero si querés desintoxicar el organismo, no te olvides que siempre hay que tomar agua como agua, ¿eh? Es lo mejor. Pero la soda no engorda. Puedes tomarla sacándole un poquito el gas. Grosa, purita, después se viene. Muy bien, muy bien. Se viene la cocina. Hoy.